El espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, confirma la necesidad de impartir una justicia eficaz que dé certeza a los justiciables y a la sociedad de sus conflictos serán resueltos en concordancia a sus peticiones. Así, en la medida en que un sistema de justicia es capaz de procesar efectivamente los conflictos que se suscitan cotidianamente en el ámbito laboral, administrativo, familiar, vecinal, empresarial y comunitario, se facilita la paz social y la convivencia armónica. En este sentido, se debe destacar que el 6 de diciembre del año próximo pasado, el Congreso de la Unión aprobó reformas al Código de Comercio respecto a los juicios orales mercantiles que permiten agilizar los actuales procedimientos orales mercantiles y hacerlos más expeditos. Además, se elimina el requisito de la cuantía mínima para acceder a los juicios orales mercantiles. Esta eliminación entrará en vigor paulatinamente durante los próximos tres años a fin de permitir que los tribunales del país, tanto locales como federales, estén en aptitud de implementar las acciones necesarias de capacitación e infraestructura que les permita enfrentar el incremento de número de asuntos a resolver. Lo anterior resulta importante en virtud de que los juicios orales han demostrado su eficacia al ser procedimientos regidos por la transparencia y agilidad. Además, que estos han reducido de manera considerable el tiempo de duración respecto de los procesos escritos que han permitido la solución de conflictos a través de medios alternativos como la conciliación y la mediación, de ahí la oportunidad de ampliar su cobertura con el objetivo primordial de la celeridad o lo sumario de los asuntos, así como el acto presencial de los interesados que le dé certeza de la autenticidad de la actuación de los jueces. Otro tema importante respecto del cual el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí se encuentra atento es la reforma constitucional que traslada la justicia laboral de las juntas locales de conciliación y arbitraje a tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales de los estados. De igual forma, se han establecido las bases constitucionales para erradicar prácticas irregulares y contrarias a la voluntad de los trabajadores, sindicatos y patrones en el establecimiento de las condiciones laborales. Sugiero que las reformas anteriores se vean reforzadas con la ley general que debería emitir el Congreso de la Unión para homologar los procedimientos de mediación y conciliación en todo el país que resuelvan de manera rápida y eficiente los conflictos entre las personas y evitar que éstos lleguen a instancias judiciales. Por otra parte, la reforma constitucional de resolución de fondo del conflicto obliga a todas las autoridades a privilegiar la solución de estos formalismos procedimentales. Esto permitirá que las autoridades no se distraigan en cuestiones de forma y que centren su atención prioritariamente en la solución del fondo de los problemas. Con la reforma constitucional consistente en una legislación única procesal, civil y familiar, se faculta al Congreso para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Así, se logrará homologar en todo el país los plazos y procedimientos en estas materias. Además, permitirá articular políticas transversales en la Administración de Justicia y facilitar a las personas la resolución de sus diferencias de manera más ágil, sencilla, expedita y homologada. No cabe duda que la implementación de cada reforma tiene que afrontar desafíos que escapan del control de las autoridades estatales, tales como actores y colectivos con poder para obstaculizar los cambios aprobados, o bien procesos globales de distinta índole. El éxito o el fracaso de las reformas dependen en buena medida de la capacidad para sortear esos factores externos con los recursos materiales e institucionales disponibles. También estos cambios estructurales evidencian que nuestra ley fundamental, como un ente vivo, se desarrolla, crece, amplía, renueva y automodifica, de tal manera que cuando es reformada, siguiendo sus líneas esenciales, se apoya en la reforma y prosigue con ella, creando principios estructurales para establecer un régimen republicano, democrático y representativo. Este poder judicial al cual represento se encuentra conformado por mujeres y hombres comprometidos con la justicia y con San Luis Potosí, atentos a afrontar todos estos cambios que seguramente beneficiarán a quien acuda ante nuestra potestad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!